Música 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 ¡Gracias! 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 Dockas! Cuando me quedan pegados Pero no pide mujer, cada día dirá, ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinal, cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Y ya lo que se adecina a la hueta de la esquina, viene el río rumbeando Con la luz de la pupila, sus otras aguas marinas, va a ver o no se contan Y lo que pasa es que puso el alma y se meten ante el cañón, se ha ido por el río de la cancha Un DJ que luego no se toma niña, ni la doce para mí con la camina